Y obviamente estos guapos chambelanes es el cuadro de honor Los hombres más guapos para la quiseñera son sus chambelanes Y vamos a empezar, vamos a recibirlos con un fuerte aplauso Chambelán número uno, él es Luis Sandoval Ahorita les presento a nuestros guapos chambelanes El aplauso para nuestros guapos chambelanes, son días Y ahora sí recibimos a Luis Sandoval, el primer chambelán Lina quiseñera, fuertes los aplausos para él Fuertes los aplausos para Janine Andrade García, segundo chambelán Aplausos para David Caballero, tercero chambelán Y el cuarto chambelán, el cuarto chambelán Y el quinto chambelán, el escargo chambelán, el sea tornejo Y además, chambelán, cuartos los aplausos A continuación, la reina de esta noche Damas y caballeros Con ustedes Sofía Se escuchan fuerte los aplausos, familia Para Sofía Se vale gritar Se escuchan fuerte los aplausos, familia 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 Y en estos momentos tenemos la presentación oficial y de nuestra hermosa quinceañera con sus señores padres a los cuales recibimos con un fuerte aplauso ¡Bienvenido a los aplausos! Y aquí tenemos al señor Marí González, padre de la hermosa quinceañera quien presenta a su hija Sofía ¡Bienvenido a los aplausos! ¡El papá más orgulloso de esta noche! ¡Exupando a su hermosa hija! Y antes era un sueño Hoy es una hermosa realidad acompañada de su señora madre la señora Guadalupe Caballero quien presenta con mucho apoyo a su hija Sofía ¡Bienvenido a los aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal!